Entonces hicimos una especie de aventura llamada Arruabarrena por el mundo y digo por el mundo porque efectivamente esta no era Arruabarrena pero es una... Ojo, el domicilio sí que era Arruabarrena Sí, la casa sí era Arruabarrena La familia Arruabarrena Exactamente, esto era en Ipúzcoa, ¿no? Me parece que era El acento ya sabe que muy de Ipúzcoa no era pero vamos a descubrir con esta breve pincelada del Valle a Fiesta el mundo arruabarrénico Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vamos a ver, señora Mire, mi nombre es Angelito García ¿Conoce usted la cabena COPE? No, yo no sé nada de eso porque yo soy nueva de estar aquí Yo tampoco, no se preocupe, señora Mire, le cuento Hay una tenista que es Top Ten Mundial que se llama Lara Arruabarrena Arruabarrena Algo así Digo, por informarme, simplemente es decirme cómo se pronuncia Despacito Este, el apellido de ella es María Jesús Arruabarrena Arruabarrena, pare que Me parece que es que los dos lo decimos igual, vamos a ver Es Arruabarrena Arruabarrena Vaya, a ver cómo estamos A ver quién lo dice, perdón Arruaba Arruabarrena Arrua, arruba Barrena, pare que Me parece que estamos A ver, vamos a empezar Es primero la letra A, ¿verdad? Ajá A ver, ajá Luego A barrua A barrua Barrena, parece que es así A barrua, barrena Ahí por ahí va, que yo no lo entiendo tampoco La Top Ten Mundial Lara Barrena A barrua Lara Barra Ballena Mejor llame a los dueños de casa Es que, es que yo no, 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 tampoco yo no lo entiendo Mejor llame a las dueñas de casa ¿Cómo se llama la dueña? María Jesús Arruba ¿Qué más? Arruba Barrena Vaya, lo ha dicho bien Ha dicho Agurra Barrena Así es Pues muchas gracias, ha sido usted muy amable Buen Adiós Buenas tardes Entonces Arruba Barrena Así es Muchas gracias Buenas, amables Gasolinera Tenía razón el otro día David Miner Que decía que esta chica nicaragüense Sí Es una versión femenina Un poco del sur Pero del building Ahora no puedo Me estoy llamando el orden Sin pegar grito Sí, sí Pero un poco Bueno, ahora no puedo Me estoy llamando el orden Oye, yo ya Yo ya la meto aquí de cazo Si queréis volver a escuchar El súper del building Pues ya sabéis Lo pedís y lo ponemos de mis amores Para nosotros era lo de Manolo Que a esta web Primero lo llamamos el súper del building El súper del building ¿Cómo que vos? El súper del building El súper del building Exactamente Arruba Barrena ¿Qué razón tenía Angelito García, verdad? Esto es que Esto ahora es muy difícil Chiguel Sergio García Aquí estoy, eh Angelito Antes sabía A ver lo que decís Que me estáis hundiendo En mi carrera profesional Pero lo que tú decías Estoy loco por el tenis Me encanta Antes Antes